Soy el típico egocéntrico clásico que cuando agarra el micro lo tachan de problemático No mastico a malditos que están por fanáticos, ni me identifico con ningún rapper de plástico Hay mucha gente que a criticarme viene, pero está claro que ustedes no me mantienen Yo les aclaro que yo soy el rompecienes, las rimas son fieles, las personas infieles Soy el tren que se salió de los rieles, en vez de camiseta deberían usar sostenes Porque presumen todo lo que no tienen, luego dicen que no hay nadie que los frene Como piezas de la rima somos jueces, y tú empiezas solo a hablar estupideces Tu flow de mierda contra este se desvanece, muchos presumen todo lo que carecen Hay mucha gente que a criticarme viene, pero está claro que ustedes no me mantienen Yo les aclaro que yo soy el rompecienes, las rimas son fieles, las personas infieles Quieren criticarnos y quieren apagarnos, y ni buenas respuestas, ellos pueden darnos, pero un récord Dos años después, cuantos hablan de nosotros y ni nos llegan a los pies, regresamos acá Como fantasmas, tratas de correr, te jodemos como el asma Dejando marca, a donde vayamos, a cuantos del camino nosotros no los sacamos Detonan o cráneos, con celeridad, por nosotros Santa te regala carbón en Navidad Que los beats truenen, y que las letras ardan Sigo en el camino, con ojos en la espalda, sigo en el camino y tomo mis precauciones Solo somos dos locos, que hacen sus canciones, y ya regresamos, esto nadie se los pegaba Háganle huevos, el monstruo dormido estaba Hay mucha gente que a criticarme viene, pero está claro que ustedes no me mantienen Yo les aclaro que yo soy el rompecienes, las rimas son fieles, las personas infieles Hay mucha gente que a criticarme viene, pero está claro que ustedes no me mantienen Yo les aclaro que yo soy el rompecienes, las rimas son fieles, las personas infieles Yo listen man, this is Ferron Records, base tan collasco man, don't fuck with us, motherfucker Yo los ¡Suscríbete!